Luego de meses de salones vacíos, la red de turismo en Cienfuegos se prepara para recibir nuevamente clientes de Cuba y el mundo. En una visita guiada, las autoridades del partido y el gobierno en el territorio contataron los cambios estructurales y el abastecimiento gastronómico en el Cruz Cienfuegos, el complejo Rancho Luna-Faro Luna y otras nuevas ofertas. El sector de nosotros, durante esta etapa que ha transcurrido en que hemos podido preparar nuestros servicios, nos hemos concentrado en hacerle mejoras a nuestros productos. Cuestión que toda instalación que reabra, reabra con mejores condiciones, con mejores engalanamientos que las que las teníamos anteriormente. En toda esta etapa, en la primera de la pandemia y en la segunda, hemos trabajado fuertemente sobre el banco de problemas que tenemos en el territorio, tanto en la parte gastronómica como en la parte de alojamiento. En la parte gastronómica, hemos desarrollado más de 18 elementos en la mejora de nuestros productos. Empezando, bueno, por la entrada del hotel, como ustedes han podido apreciar, los baños públicos, restaurante con más de 260 capacidades recuperadas, otro restaurante especializado nuevo con 60 capacidades más, un ranchón con 200 capacidades aproximadamente entre sentados y áreas de la playa, se recuperaron otras áreas aledañas a la playa para darle áreas más aledañas que pudieran ser para mejorar y proteger a nuestros clientes sobre el tema de la COVID y el distanciamiento. La nueva apertura mantiene todas las medidas higiénico-sanitarias y de aislamiento en aras de mantener el disfrute de locales y foráneos. Nosotros tenemos previsto que hablan todas las instalaciones turísticas, excepto el Hotel Jaua, que está previsto y se está preparando para realizarle un proceso invencionista. Y como lo estamos preparando para hacerle un proceso invencionista que debe comenzar en los primeros días de enero, aprobado en el plan 2022, no es lógico que al hotel le hagan una apertura para un mes y tanto. Entonces, el resto de las instalaciones todas tienen que abrir, de hecho ya hay un grupo que está abriendo. Cien Fuegos se prepara para abrir en óptimas condiciones y propiciar el máximo disfrute en la red hotelera. Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.